El método azteca para trompeta llega a Guadalajara Vamos para allá, para la tierra tapatía Vamos a presentarnos el día 28 de abril en el club Atlas Colomos El método azteca para trompeta El método azteca para trompeta llega a Guadalajara El método azteca para trompeta llega a Guadalajara Vamos a presentarnos el día 28 de abril en el club Atlas Colomos